hay pocas noticias pero creo que es conveniente en esta última semana del mercado de fichajes enfocar un poco todo ver cómo queda la situación del real oviedo ver cómo igual nos falta con futbolista igual no igual precisamos de una salida una llegada ver veremos en estas de estos próximos minutos alguna cocina muy peculiar y que tampoco va a ser un vídeo largo va a ser un vídeo más bien cortito y con esencia os acordáis de tito más que nada porque ha pasado nada medio año desde que se le fichó prácticamente para hacer una plantilla competitiva en segunda división lejos de no conseguirlo pues la verdad que el mercado que se ha marcado tito de verano ha sido hostia de agárrate o sea los pomares los miguelón bueno creo que de los únicos por así decirlo que podría encajar que han dado un salto o que han cumplido y que tienen calidad para ello podríamos encajar a coba poquito más poquito más en fin que me digo que me enredo y al final no digo lo que debo hostia rima y todo me acabo de dar cuenta que rima tito blanco vale tito blanco pues al final se acabó su aventura en el real oviedo he hecho a o pachuca tanto a tito como bolo porque veo que ninguno de los dos cumplía nada cosa que me alegra por por pachuca porque al final va no es lo que decía joaquín de norma en su momento arturo y es que es no conoce lo que es capaz mi jefe no estoy no habla dice va a tomar una decisión drástica y pongo a todo por culo director deportivo perdemos la palabra que se me escapo totalmente a tomar por vientos directo deportivo y entrenador del real oviedo justo y merecido sinceramente lo que no sé qué pasa es que tito ahora mismo va a ser coordinador de la cantera de la selección española de fútbol adjunto a la coordinación de las categorías inferiores así en términos formales suerte a tito evidentemente no les son mal a nadie eso faltaría no pero bueno no sé después de un trabajo cuanto menos cuestionable meterse en un puesto que es importante a nivel ya nacional juegue me acuerdo exactamente es que es un déjà vu terriblemente con hierro no aunque hierro no no sé no se ha hecho se espera que termine esa temporada que tampoco fue una temporada terriblemente mala ni mucho menos no fuera temporada bien normal que en las medias de las de rano viento un poquito baja incluso pero bueno quitando los años de la lucha por descenso vale pero bueno al final me recuerdo un poco ese caso de lo viento a la selección española es como no sé curioso cuanto menos esta noticia luego estamos en pleno mercado de fichajes vale creo que uno de los fichajes puede ser recuperar a borja sánchez por fin que no sé si en este segunda en esta segunda mitad de temporada recayó en su momento se intentó bueno no ha tenido nada de suerte con las lecciones esta temporada borja entre eso a falta de continuidad pues no estamos viendo nada del potencial de ese borja sánchez que renovó con el raloviedo esta semana está empezando ya entrenar es muy posible que entre convocatoria contra el villarreal ve me encantaría sería espectacular por todos y bueno es un poco la noticia no que borja sánchez ha vuelto al trabajo a la movida y que ojalá pues pues eso este convocado este fin de semana porque necesitamos cuanto más efectivos mejor y ahora que hubo ramano está en la banda izquierda que está lesionado pues más aún me da a mí evidentemente sumale los fichajes que vengan de fuera otro vi lista pero este vista que que se marcha y que se ha marchado a la relación de santander es marco sangalli marco sagalli es un futbolista que sinceramente desde que pilló el kobe no fue el mismo desde el parámetro del kobe no fue el mismo ni de casualidad y al final pues bajo muchísimo rendimiento de marco por desgracia no porque al final todo el mundo quiere el beneficio de ralo viedo pese a incluso con germania fútbol algún futbolista además que es que se salga no se salga y marque mil goles y lo que sea entonces al final que qué pasa con marco sangalli que no ha tenido un rendimiento óptimo desde el kobe se renovó y desde entonces pues bueno insisto desde hace un año pues incluso este verano era buena oportunidad para dar salida a marco finalmente ha rescindido el contrato de mutuo acuerdo el vídeo que hizo ralo viedo con marco es súper bonito súper emotivo de verdad además y me da pena por marco porque es un gran chaval un muy buen obidista que se ha hecho aquí que valora mucho club y que va a ser uno de esos de estos obidistas por el mundo que van a volver de vez en cuando como lo hacen linares incluso no me alegro mucho por marco de verdad que haya conseguido encontrar un equipo y que y que esté en segunda división que que compita lo máximo posible que tenga los máximos minutos y que triunfe ya donde vaya porque la verdad que es un gran chaval y se lo merece marco sangalli ya no va a jugar más con el ralo viedo que no va a jugar tampoco con el ralo viedo y que era posible su llegada es borja garcés el futbolista perteneciente al atlético madrid y cedido en el tenerife parece ser que después de la última victoria con su gol incluso salió todo redondo para el tenerife y para él pues de repente se siente muy valorado y va a seguir y está muy contento en tenerife o sea de un partido con un cartón con un partido cambia todo por lo que veo no entonces pues nada que se gana el tenerife que el ralo viedo pues se fijará otros futbolistas y veremos si llegan más precisamente hoy en la rueda de prensa de de raúl pues tío y tío madre mía pues suárez roberto suárez dijo que bueno podría llegar a una situación en la que se podría incorporar un futbolista o no samu es uno de los futbolistas que dijo que que quería salir en busca de minutos para crecer formarse y a final de temporada volver más fuerte y más futbolista bueno más fuerte no que si no cabe por la puerta del vestuario simplemente más futbolista y es uno de los futbolistas que pidió salir él le han transmitido palabras de roberto suárez que cuenta cervera y él con él entonces a no ser que venga alguien de fuera que diga queremos a samu y samu diga ok por así decirlo y que ponga dinero creo que dijo incluso pues no va a salir samu entonces quedará solamente un fichaje que os voy a comentar lo siguiente vueltas que da la vida la vida queda vueltas si parecía más factible por los comentarios que he leído por aquí por youtube y por en general redes sociales bolja garcés pues el más complicado por así decirlo que era manu vallejo pues parece ser que ahora sí lo digo de verdad porque esto a no ser que pasa algo terriblemente raro porque lo han dado medios de allí de girona medios de zaragoza que estaba también la pelea por nosotros medio de aquí de asturias de vida y demás y es que manu vallejo va a llegar al galo oído me parece un fichaje impresionante sinceramente lo digo ha sido totalmente clave cervera al final es el entrenador que le dio la oportunidad de salir me río porque es en plan que guay volver a encontrarse con el entrenador que te dio la oportunidad no que guay le dio la oportunidad de salir a la liga de fútbol profesional después ya sabéis que fue el valencia girona no tuvo muchos minutos mucha continuidad y al final girona estaba buscando una salida el futbolista en un principio quería primera división vio que la cabeza pues está bien aposentada está bien sentada porque le recomendaron que mejor minutos a división y aquí en el reloj vídeo seguramente tenga muchos minutos arriba se puede dar la situación de que tengamos a samu sergi borja y manu vallejo porque acordaos que manu es media punta por ahí se maneja como covalet y va a tener muchos minutos es un gran futbolista veremos a qué nivel recupera el tono físico porque al final va a ser media temporada que media temporada para mucho y veremos cómo llega veremos si destaca porque yo creo que sí y es un gran fichaje por parte de raro guedo muy buen fichaje y sobre todo muy insistente cervera al igual que ciganda le reventó la oreja a luís me a llamadas me parece a mí que cervera lo ha hecho con manu vallejo de hecho es tan fijo que medios de allí de girona dijeron que viajaba hoy asturias durante la presentación incluso de de raúl moro no no sé si lo anunciarán mañana si hoy de tarde están preparando las fotos y demás o es cosa de que ya lo acento mayores no tengo ni idea pero vamos si nada cambia si nada falla si no hay un cataclismo pues se presentará en los próximos días manu vallejo con el raro guedo salto de calidad importante arriba y por cierto una cosa más que literalmente parado de grabar estaba editando y ha saltado la noticia de que mangel renueva hasta 2026 con el raro guedo bien hecho perfectamente hecho muy bien atado un chaval que tiene muy buena pinta que siga creciendo que siga demostrando como hasta ahora y que seguramente además este fin de semana le vamos en el centro del campo junto con jimmy a no sé que juegue montoro que me extrañaría yo creo que veremos este fin de semana un mangel jimmy simplemente es decir que muy bien el raro guedo por renovar a mangel hasta el 2026 se lo merece es una apuesta de futuro bastante interesante y ha crecido mucho muy rápido mucho y muy rápido ojalá siga teniendo este crecimiento porque es una maravilla ver en el terreno juego a día de hoy y bueno la gente estas han sido un poco las noticias en general de raro guedo que andan circulando como nos enfrentamos a este último mercado de esta última semana mejor dicho del mercado de invierno y falta eso por oficializar manu vallejo y veremos en alguna sorpresa o no una oportunidad de mercado como era raúl moro que al final se presentó como eso como la oportunidad de mercado sale sangalí entra raúl y a seguir con la vida y hasta aquí este vídeo de noticias ya sabes suscríbete activa la campana para que te viese cuando suba vídeos y déjate un buen like por este vídeo tope flama tope guapo tope paso de cebra de noticias y como siempre amigos no puede fallar hasta luego está abriendo noticias ni bueno no me e y